En el homenaje a nuestros centenarios, de las personas ya más mayores de nuestra ciudad, también nos tenemos que acordar especialmente de sus familias, de las familias que los cuidan, que los apoyan y que en este momento de su vida están a su lado, para que vivan de la mejor manera posible. Y por eso también quiero reivindicar cómo en este ayuntamiento estamos dando pasos importantes para generar nuevos centros de día. Gracias. 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 Gracias.